Yo sé que es así Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama Me invita a su casa Quiere fumar marihuana Quiere llevarme a mi cama Para hacer pan, 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 pan No lo sé, la fantasía no es así, yo no sé por qué Y tú me digas la Chanel, pero yo más tú, no te puede hacer Todo